No sé en ningún sitio pero como estoy yo sola al final y esta cama es inurmi Dejad de plantearos si realmente en vuestro piso de tres habitaciones podéis tener un husky siberiano como Dorian Esa no es la pregunta, la pregunta es ¿realmente con tu rutina puedes dedicarle el tiempo a un husky siberiano? Para explicaros cuál es el secreto de tener un husky como el mío en un piso de 30 metros cuadrados Primero os tengo que enseñar el piso No os pongáis tristes, os dejo unas fotos de Dorian cuando era bebé Primero viene un house tour pero quedaos hasta el final porque os explicaré cómo se puede tener a un husky en un piso de 30 metros cuadrados o realmente en cualquier sitio Por cierto, he visto que muchísimos de vosotros veis mis vídeos pero no estáis suscritos al canal Por favor suscribíos, nos apoyaríais muchísimo a Dorian y a mí Ah, un momento, que no veis a Dorian, ahora, ahora lo veis Así que vamos a ir Aquí entrando, voy a dejar esto puesto Tenemos la puerta y un pequeño pasillito Es un piso súper súper pequeño, es un loft No esperéis habitaciones ni nada de eso Aquí tenemos una terraza pequeña que de esto se lo haré más adelante pero os adelanto que no es lo imprescindible ¿Vale? Ayuda pero no es imprescindible Esta es una terraza que ahora está hecha un asco así que intentaré poneros imágenes de cuando estaba bien o de cuando la estaba arreglando Aquí tenemos este pasillito, como os digo, con la puerta Aquí he puesto una alfombrita y están mis zapatillas por casa y las mambas que me pongo sobre todo para pasear a Dorian Que son muy fáciles de poner y sacar y aquí si viene alguien pues también intenta dejar los zapatos aquí Y un pequeño colgador Aquí dejo mi chaqueta, mis mascarillas y aquí la correa, el arnés y las cacas de Dorian Y aquí lo tengo todo y cuando tengo que sacarlo o salir pues sencillamente le pongo la chaqueta, la correa, la mascarilla y adiós Y este es el baño No es muy grande pero tiene lo necesario Así es en el techo Aquí tiene una buena ducha El váter Y pues lo típico de un baño ¿no? Aquí tengo mi maquillaje Y aquí tengo lo que son palillos y eso Pero los algodones que uso no son estos Estos son que me quedaban de hace mucho tiempo Los que uso ahora son estos de Brushbook Que son lavables Entonces no tengo que comprar más Y van muy bien Los dejaré en la descripción por si los queréis ver Los dejo aquí Y luego esto, esta bolsita la metes en la lavadora Aquí tengo mi estación de cuidado facial Y entonces la cosa es que este lavabo no tenía nada de armario digamos Entonces tuve que comprar este mueblecito de Ikea Y aquí pues básicamente tengo compresas Aquí varios en general Y luego tengo estos neceseres Esto es mi baño No tiene más Entonces caminando por aquí Tenemos este cuadro que me regaló mi novio Lucas Con este azul tan bonito que me gusta mucho Bueno ya lo sabréis obviamente Y como podéis ver desde aquí Ya se ve aquí una puerta Aquí ya se ve la cama Y ahí ya se ve la tele O sea el piso es esto No hay más Os voy a enseñar lo que hay aquí Este piso está muy bien porque tiene esta habitación Que contiene Esto Es una estación donde tenemos el calentador que es todo eléctrico La lavadora Y luego yo he puesto aquí una estantería Donde tengo las cosas de limpieza Algunas herramientas Aquí antes guardaba la comida de Dorian Todo esto son cosas de Dorian por cierto Estos son sus juguetes, su cepillo Una mochila que uso para cuando salimos pues al campo, a la montaña Y estos son los productos que he estado probando en los últimos vídeos de probando productos para perros Que si no los habéis visto los dejo por aquí Este cuarto va muy bien porque yo en muchos pisos pequeños que he encontrado no existe Y puede que muchas veces la lavadora esté en la cocina Cosa que a mí no me gustaba Por lo que entrada, baño y aquí el lavadero este Entonces si tú vienes por el pasillo otra vez Aquí tenemos el lavadero Lo primero que te encuentras es la cama Como veis es un espacio abierto que aquí da el comedor Que ahora os lo muestro Es un mueble de estos que tiene cajones debajo Porque obviamente como es un piso pequeño cuanto más espacio puedas ahorrar mejor Y yo he puesto, no he puesto mucho tampoco He puesto un zapatero donde no hay zapatos Sino que hay cosas mías, ahora os lo enseño Espera que os muestro la cama desde aquí Esta es la cama y así se ve la cama llegando desde el pasillo Yo le he puesto estas lucecitas pero todo lo demás excepto las sábanas claro Ya estaba en el piso Aquí tenemos estos tres cuadros Las fotos de dentro son fotos que hice en tres viajes Esta por ejemplo de aquí la hice en mi viaje a Japón Creo que es de los jardines del castillo de Osaka Esta es de Varsovia Y luego esto fue de un pequeño road trip que hice a Irlanda Esto fue en Galway Y me quedé una noche en un barco que había allí agarrado Lo tienen como Airbnb Quería tener como cuadros así ambientales Pero que significasen algo para mí Y puse esto Aquí tengo un pequeño baúl donde antes tenía la cama de Dorian Antes de ponerla en la nueva caseta Y luego en esta parte de aquí Que he colgado unas fotos Y luego esta pequeña estación Aquí está mi anillo de Prometida Si lo queréis ver, id a mi Instagram Que os dejo por aquí Hay un post donde lo enseño, lo explico y tal Y también sale Dorian y cómo se lo tomó Y esto es mi amiga diseñadora Que ha hecho un calendario lunar de 2021 Que es súper bonito Está este que es enorme Y luego hay otro que es un poco más pequeño Os dejo el enlace aquí en la descripción Y luego aquí dentro Tengo miscelánea diversa Tema pues estuches Cosas de oficina digamos Y lo demás son sobre todo libros Aquí hay libretas Que tengo un problema serio con las libretas Y aquí tengo esta carpeta Donde guardo todo mi papeleo Pues de todo Así que nada Esta es mi habitación He hecho en falta un poco una mesita de noche Pero como estoy yo sola al final Y esta cama es inurmi Pues el móvil si no lo dejo a un lado O si tengo cualquier otra cosa La dejo a otro lado Un libro o lo que sea Y ya está Una cosa que nos he enseñado El techo Es súper bonito Han respetado el techo que había De la obra original Me gusta mucho a mí esta casa Es una lástima irme Pero bueno No os lo he dicho Me voy Y pasamos a la estancia más grande de la casa Que es el comedor A todo esto Dorian está aquí Lo que no sé Míralo ¿Qué te pasa tú? ¿Estás dormiendo? No te interesa el house tour Ya veis ¿no? 36 metros cuadrados Y el perro Ahí Antes tenía la comida de Dorian aquí El saco con pienso Cuando le daba pienso Que ahora no le doy pienso ¿Verdad que te gusta mucho tu comida nueva? Bueno Que sigue quedándose aquí a veces Cuando tiene hambre Pero antes de continuar Voy a enseñaros en un momento Lo que le doy a Dorian para comer Haré un vídeo más en detalle De la alimentación Y los tipos de alimentación Pero ahora os voy a mostrar así por encima Porque me lo preguntáis mucho Desde enero le estoy dando los menús de Dogfight Diet Que es básicamente comida natural cocinada A él le van bien los menús de pollo y de salmón Me llegan cada dos semanas a casa En cajas Donde viene congelado Yo lo meto en el congelador Y solo tengo que ir sacándolo Y darle los paquetitos individuales Que son para cada día Huele súper rico Y yo soy vegetariana Y a Dorian es que le vuelve loco Y lo mejor de todo Es que le sienta muy bien a la barriga Porque para los que no lo sepáis Que me imagino que todos lo sabéis ya Dorian es muy delicadito de la barriga Pero la verdad es que le sienta muy bien Y millones de veces mejor que el pienso Os dejo aquí en pantalla Mi código de descuento Con el que no solo vais a tener Un 20% de descuento Sobre el descuento que ya haya en la web Sino que nos estáis apoyando A Dorian y a mí Y también os dejo en la cajita de descripción La web de Dogfight Diet Para que podáis ir allí A chafardearlo todo Y a ver todas las opciones que hay O si tenéis alguna pregunta Entonces Pasemos a El comedor Es el piso O sea Todo es todo Y la verdad es que Este piso es de alquiler obviamente Y ya tenía la gran mayoría de muebles Los únicos muebles que yo he traído Han sido Ese mueble de ahí Estantería Este mueble de aquí para la tele Y este de aquí Todo lo demás Todo estaba Está dividido en una mesa Enorme Excesivamente grande Para lo que es el piso El armario Es un armario enorme Porque claro Es que no hay otro armario Y así rápido Os voy a mostrar Tengo aquí Pues algunos libros Que me sobraban No tenía donde ponerlos Aquí tengo Lo que ven a ser camisas O algún vestido Alguna cosa más Que necesita estar colgada Y luego esta parte de aquí Me siento en la mesa Tiene En la parte de arriba Unas maletas Que yo esperaba usar En algún momento Cuando me vine aquí A principios de marzo de 2020 Aquí tengo Mis abrigos Aquí tengo zapatos Y si seguimos Por aquí Tenemos El sofá La tele Esto lo he puesto yo Este cuadro del mundo Y aquí Tenemos la tele Que en este mueble Básicamente tengo Cosas que tenía Por ahí Aquí efectivamente Hay fotos viejas Esto es mi amada switch Y la verdad es que es un piso Muy luminoso Y para ser de 30 metros Ser un piso pequeño Yo creo que está Como muy bien repartido Y si luego nos vamos Por aquí Este mueble No estaba Entonces como yo trabajo Desde casa Quería una pequeña estación De trabajo Esto es lo que sería El escritorio Tengo mi ordenador Esta pantalla Que es nueva Y bueno Le estoy dando un poco de uso No es una pantalla De la leche Pero bueno Va bien para trabajar Y tener algo aparte Y mi mouse amado Que es una maravilla Muchas veces trabajo aquí Otras veces que no me apetece Pues me pongo aquí A trabajar con el portátil Y falta la cocina Es que no hay más Es esto Está aquí abierta Pero está como en un pasillito Y queda súper discreta Súper bonita Todo es nuevo Todo es blanco Es una pasada Esto está como estaba Lo he limpiado un poquito Pero no lo he ordenado Ni nada Es tal cual está normalmente Aquí tengo agua Azúcar Y aquí el café Está equipado completamente Lavajillas Horno Microondas La nevera Con el congelador Todos estos armarios Que me sobran Y tengo platos Demasiados platos tengo Y aquí las ollas Y sartén ¡Momento, porfa! Perro bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Y en la nevera, pues, no hay mucha cosa, la verdad De normal la tengo vacía, pero como me voy a ir dentro de poco, aún está más vacía Excepto, míralo, este cajón que está absolutamente repleto de comida para este señor Y faltaría solo una cosa Os la enseño mal, ¿vale? No miréis mucho Os voy a estar poniendo vídeos de cuando seguramente la arreglamos De cuando estaba bien, porque ahora esta terraza enorme está mal Esta terraza, que mide como dos veces el piso, no es el secreto para tener un perro en un piso de 30 metros Sin esta terraza también se podría tener Si me dais un segundito de nada, hago unos pequeños cambios Y os explico exactamente qué necesitáis para tener a un husky en un piso Ahora que os he enseñado la casa, el pisito, como veréis Está mucho más vacío que antes Y eso es porque nos mudamos No es nada malo, la verdad es una mudanza temporal Hasta que me vaya a otro sitio Y que me va a permitir también ahorrar durante un tiempo Y poder hacer directos con vosotros también, que tengo muchas ganas Pero bueno, había que hacerlo Y llevo estos días muy ocupada con todo esto de la mudanza Pero antes de ello quería mostraros cómo es el piso donde hemos estado viviendo Dorian y yo Y explicaros por qué puede funcionar tener a un husky siberiano en un apartamento de 30 metros cuadrados como este Básicamente el secreto no es tener un piso muy grande Sí que es verdad que si tienes una casa con terreno Obviamente tienes más posibilidades de que el perro pueda tener otros estímulos De que tenga otros entornos y de que esté más entretenido, digamos Y obviamente, por ejemplo, en mi caso la terraza ha sido un gran qué Porque yo cuando estaba buscando pisos, que el piso tuviese una terraza Pues la verdad es que ayuda, ayuda porque bueno, yo quería tener un sitio en el que le pudiese tirar la pelota Le pudiese poner una caseta, le pudiese hacer juegos, no lo sé Ha estado bien, pero no es imprescindible Igual que no es imprescindible tener un jardín Porque si tienes todo eso, pero no tienes lo esencial Que es dedicarle el tiempo que se necesita No sirven para nada ¿Cuántas veces habremos visto a perros en terrenos enormes Que están abandonados, que están maltratados? Y aunque no estén maltratados, pero que no son felices Porque no pueden interactuar, porque no pueden crecer Porque no pueden sentirse satisfechos como animal, ¿no? Y eso pasa por la relación con su humano Si no tienen una buena relación y el humano no le dedica tiempo y esfuerzo El perro va a ser infeliz Aunque esté en una casa de 300 metros cuadrados Digo 300 como si fuese que es mucho, pero hay más grandes Será infeliz Porque si tienes eso para tener la excusa de no jugar con él, no sacarlo a la... Coño, Dorian, siempre igual Si tienes eso como excusa, no vas a tener un perro feliz Y igual que no va a poder estar en un piso de 30 metros cuadrados No podrá estar en una casa de 300 con terreno Por lo que este perro... Lo más importante no es tener un piso grande Ni una casa grande Ni un bosque Lo más importante es tener el tiempo y la dedicación Para estar con tu perro Para enseñarle a tu perro, para que tu perro gaste su energía Para que tu perro se sienta satisfecho Para que tu perro esté tranquilo En mi caso, llevo una yo aquí viviendo en un piso de 30 metros cuadrados Con dos terrazas, una de ellas enorme Yo tengo la suerte de que Dorian ha aprendido Que el espacio de la terraza es como su sitio Y cuando él se queda ahí fuera solo Él entiende que él está bien Y que, aunque lo dejemos ahí, no se tiene que preocupar Porque los humanos no la abandonan Los humanos van a volver Él tiene ahí todo lo que necesita Su caseta, su agua, comida Tiene espacio, tiene sus juguetes La gran parte del tiempo cuando él está ahí fuera solo La verdad es que la pasa durmiendo No tiene esa ansiedad por separación Por ejemplo, si la tiene cuando está dentro de casa Esto es curioso Y cambia en cada perro Por eso yo siempre busco un sitio con terraza Pero si le voy a dejar en la terraza O en el jardín O dentro de casa solo Da igual Durante 8 horas 9 horas 10 horas 12 horas Y cuando llegue no voy a tener la energía De estar por él De tener un momento en el que él pueda ir a los sitios que quiera O leer lo que le apetezca Como puede ser un paseo De hacer juegos para que él gaste su energía Ya sean olfativos Con la pelota De recordarle que aquí no puede entrar O de practicar algunas normas Y sencillamente de estar con él y darle cariño Él no va a estar feliz Y una cosa que yo tenía muy clara Cuando quería tener un perro Que si no iba a estar este perro Menos de 4 o 5 horas solo al día Y de que yo iba a tener la energía Y las ganas y el tiempo para dedicarle Para que supiese lo que puede No puede hacer Para que estuviese atendido Para que se sintiese querido No quería tener un perro Y esa es la razón Por la que yo con Dorian En realidad me puedo ir Si me deja Porque ese es otro tema Que te dejen alquilar un piso O una casa con un husky Yo con Dorian Me podría ir A un piso de 30 metros cuadrados Como en el que estoy sin terraza Me podría ir a una casa con terreno Me podría ir A una furgoneta Me podría ir Donde quisiera Porque yo sé Que si yo estoy con él Si él vive conmigo Para de morderte la pata Es porque Le estoy dedicando tiempo Y estoy por él Y lo saco 3 veces al día Le doy una buena comida Le recuerdo las normas Le doy cariño Juego con él Entonces Dejad de plantearos Si realmente en vuestro piso De 3 habitaciones Podéis tener un husky siberiano Como Dorian Esa no es la pregunta La pregunta es ¿Realmente con tu rutina Y la energía que tú tienes En tu día a día Puedes dedicarle el tiempo A un husky siberiano Para que sea Un perro sano Y feliz? Si la respuesta es sí O si la respuesta es Voy a cambiar mi rutina Porque tengo clarísimo Que este es mi sueño Y voy a cambiar mi rutina Para que así sea Hasta que el perro se muera Entonces adelante La cuestión es que Tú sabes que puedes tener eso Entonces da igual Donde estés Ese es el secreto Y es un gran problema también Porque las cosas pueden cambiar A lo largo de la vida Y tú puedes ahora Tener todo montado Para que esta rutina funcione Pero a lo mejor esto cambia A mí me pasó Y ya no podía dedicarle El mismo tiempo Y fue una época muy dura Y él aguantó mucho Y muy bien Bueno yo se la devolví Intentando que en cuanto pude Puedes dedicarle más tiempo Y buscar un sitio O una dinámica En la que pudiésemos estar Mejor los dos Pero especialmente él Ya os digo No solo es mirarlo ahora También es mirarlo En un futuro Y pensar Si las cosas cambian Si está realmente dispuesto A sacrificar ciertas cosas Para darle una buena vida Si os ha gustado este vídeo Dadle a like Y suscribiros por favor Para más vídeos Yo me voy de esta casa Así que no la vais a volver a ver Aquí en el fondo A excepción de los vídeos Que ya tengo grabados Que estoy editando A partir de ahora Los que voy a grabar Y los directos que voy a hacer Que ya os informaré Cuando empiezo Los haré en otro sitio Y nada más Seguidnos en Instagram Os lo dejo por aquí Vamos subiendo cosas De nuestro día a día Siento que la presencia de Dorian Haya sido tan escueta Pero es que está A esta hora Que son las 12 1 del mediodía Siempre está dormidísimo No lo entiendo Porque se pasa toda la noche durmiendo Despierta por la mañana Cuando salimos Y luego cuando volvemos Sigue durmiendo Para los que me preguntáis Si es normal Que vuestro husky durma mucho Pues en mi caso Os puedo decir Que el mío también Que es una marmuta Marmutilla Guapo Te esconde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!